El año pasado, la Fundación de la Universidad de InterCity fue capaz de ofender a cerca de 13.000 estudiantes con apoyo de discapacidad debido a la falta de fondos. Los alumnos deberían pensar en los recursos que les darían al fondo como un investimiento en el futuro. Estamos en el Madison Square Garden. Acaban de actuar Gloria Estefan, Jennifer Hudson, Harry Connick Jr. un coro de gozo, una cantante de ópera. Pero, cambio de escenario. Para asegurar que las oportunidades de vida que les proporcionan seguirán disponibles para los estudiantes de hoy y generaciones. La ciudad de Nueva York no funciona si las escuelas católicas no funcionan. Javier, no te pierdas el escenario. Porque no vas a ver esto muchos días en tu vida. Javier, concierto por Eucaristía. Y a Harry Connick Jr. por Guido Marini. La institución de la cuchara el programa de la cuchara están entre las comunidades de la cuchara. De acuerdo a las comunidades de la iglesia. Las comunidades de la cuchara están en diversas locales dentro del arena. Si deseas celebrar la sacrumente, Please speak with your usher, who will direct you to the nearest confession. During the distribution of communion, please remain in your seat until an usher or deacon comes to your body. As you move to and from the communion distribution station, please be sure to watch your steps.